En el estado de Texas, ahí nació la potranca Inquieta y muy impaciente, y rayadita la frente Obscura y ancha de nancas Un avanzador de adeveras, y no era un yoke cualquiera Era el señor Mario Chávez Fue el que llevara la yegua, a ganar muchas carreras Y a medirse entre los grandes Hicieron buena mancuerna, ganaron varias carreras Solo en hipódromos grandes Hasta que en una carrera, la vida el yoke perdiera Muriendo casi al instante José Escobedo es el hombre, el que comprara la yegua Y fue pa' un 10 de noviembre Se la llevó pa' Oklahoma, buscando nuevas victorias Pero ya con otro nombre Como la nueva sicaria, ganó su primera tercia, un último de diciembre Cuadra el 6 señores Cuadra el 6 rumbo a puertas Y este es cuadra, dos cruces señores Y este morito señores Representándose, hoy cuadra, dos cruces señores rumbo a puertas Perdón, 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 perdón Señorion, perdón, perdón Por favor, síаю ¡Vamos, Tania! ¡Vamos! ¡Vamos, Tania! ¡Vamos! ¡Vamos, Tania! ¡Vamos! ¡Vamos, Tania! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!